nuestros auspiciadores. Llegó la hora, Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Para mayor información, usted puede llamar al 4686104, 4686104, o al 930645160, 930645160, o al 973871628, repito, 973871628, o visítenos en el Facebook de Plaza Unicachi Este. Yo estuve en la inauguración de la primera piedra el día sábado, de lo que va a ser el Megaplaza Unicachi Este, es impresionante. Es impresionante, esto, le ha salido la competencia peruana, los grandes centros comerciales, y era hora. Ya era hora. Y ahora vamos a conversar de un evento de trascendencia que va a ocurrir en el Perú esta semana, que es la Cumbre de las Américas. Está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias.